... Bien, vamos a comenzar este alto protocolario, así que esperamos allí señoritas, ya les vamos a iniciar cuando entren. Vamos a invitar a las autoridades ahorita, sean bienvenidos, bienvenidas, a este nuevo recorrido de la Antorcha Centroamericana de La Paz y Nacional. Vamos a invitar a las autoridades, tenemos acá al licenciado Rola Monterosa, director departamental de Educación. También usted acompaña el licenciado Carlos Luis Lora, vicegobernador de Censador. Demos un beso a Flauso, que nos acompañan este día al recibimiento de la Antorcha Centroamericana. Buenos días, buenos días a todos, acá pues como presidente. Y en este momento, las señoritas entregarán el pebetero, van a entregar la Antorcha al director de Educación, licenciado Ronald Monterosa. Así es que pueden pasar señoritas a entregar la Antorcha. Bienvenido, ¿dónde está esa familia de las bandas de paz? Y en este momento, las señoritas entregan la Antorcha a los dos, que nos acompañan el licenciado Rola Monterosa y Carlos Ola. Ahorita ellos hacen el encendido del pebetero. Así es que vamos a ver, la panforia acompaña. Ok, ya está, se enciende el pebetero. Bien, el pebetero es salvadoreña, Dios cumplió la libertad, Dios salvador, el instrumento te saluda. Bien, el pebetero sí, invitamos. Vamos a hacer ya los actos particulares. Así es, así es, así es, así es, así es. Ay, ya están las bichas bailando, mi madre. ¡Gracias! 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 Se va la antorcha se va la antorcha para otro lugar Ellos van a tener que llevar la antorcha hacia otro lugar Para Honduras, esta no se Para Honduras Esta no se Esta va para Chalate Esta va para Chalate y la otra va para Honduras Quiero que se mueva Mira que chulo el pelo de esta niña de atramo Quiero que se mueva 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 Quiero que se mueva